Él está arriba del punto y yo estoy abajo, te estoy llamando el de Nahola porque como he saltado sin nada los bolsillos y he saltado ya uff me he mareado y todo, que fuerte, que fuerte uff, impresiona muchísimo si, si te has quedado en el baño, ¿estás bien? ¿qué te pasa pues? si ahí va joder, ¿estás bien? bueno joder, si quisiera, ya lo siento pues a mí me duele mover la cabeza, doy el salto me duele mover la cabeza, ala, ala, que hecha la duda ala, ala salta de espaldas ahora Ana si Katie se ha rajado pues a mí me duele mover la cabeza, doy el salto me duele mover la cabeza, ala, ala, que hecha la duda ala, ala salta de espaldas ahora Ana si Katie se ha rajado Katie estaba arriba, estaba arriba del puente ya subía los hierros, con todo atado y si yo me bajo, y bájame que me bajo, que me bajo y se ha bajado y no ha saltado Ollana tampoco ha saltado, se ha rajado y Gara tampoco, y Gara también se ha rajado y los demás ya te digo, yo, Miquelo Zabala luego dos chicos de Bilbao que han venido si, Unai el que curra con Borja ahí Unai, ¿sabes quién es, no? chico ese Unai con un amigo suyo ha venido y bueno, ha saltado a todos tío, no así ¡Gracias!